hola amiguitas cómo están hoy les voy a estar haciendo un muñequito de minions en esta uñita paso a paso y espero que les guste este muñequito lo hice hace dos años cuando empecé a hacer mis vídeos y la verdad no me dieron ni siquiera ni un like pero yo no he perdido la esperanza y por eso ahora que ya tengo mis hermosas seguidoras tengo como 500 seguidores seguidores les voy a hacer de nuevo este videito y ahí me dejan saber qué les parece este se me ocurrió un día estaba acostado y dije y vi un muñequito de niños dije les voy a hacer un muñequito de niños y vamos a estar usando acrílico amarillo miren este acrílico amarillo pero déjenme agarrar una brochita más gruesa porque necesito una brochita más que me agarre más producto es agarra muy poquito vamos a empezar con el color amarillo miren el color amarillito que es de los colores que que tiene el minion y lo vamos a bajar aquí así que es donde vamos a estar haciendo la carita del minion no sé si alcanzan a ver espero que sí vamos a agarrar otro poquito de nuestra mezclita y lo vamos a estar colocando aquí aquí va y la carita del minion vamos a rellenar aquí que me hizo falta un poquito de acrílico ok esta va a ser la carita del minion estamos usando acrílico amarillo más o menos a esa distancia ahora vamos a estar usando el acrílico azul y con este sí vamos a estar usando un pincel más delgadito y vamos a estar usando el suelo bueno primero que nada vamos a ponerle lo que son las manitas ya saben que el minion tiene un un jumper como le dicen a esos espero que alcancen a ver bien lo que estoy haciendo del otro lado vamos a estar haciendo lo mismo vamos a dejar que se seque y ahora sí vamos a estar usando el acrílico azul ya ven que la ropa del minion es azulita vamos a estar usando el acrílico azul para ir formando su ropita del minion a toquecitos vamos a ir extendiendo el acrílico azul lo hice en una uña muy 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 grande para que la podamos ver lo que estamos haciendo a lo mejor ahorita no le miran forma verdad poco a poquito le vamos a estar viendo la forma nuestro minion y 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 como les digo este lo hice hace dos años ya tiene dos años que no lo hacía vamos a ver como nos queda pero es que quiero traerle cosas diferentes las mezclitas de glitters y otras cositas diferentes si saben que el niño es color color azul con amarillo verdad no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo han estado? ¿Cómo empezaron el año nuevo? ¿Cómo estás? No te he visto por ahí por ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora? ¿Cómo? 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 ojitos? ¿Cómo? que vamos? ¿Cómo? miren? ¿Cómo? Miren? Bueno, bueno, se me secó antes de tiempo, no los alcanzé a enderezar. miren. Ahora vamos a usar este marcador negro y vamos a estar poniéndole aquí. aquí. Déjeme agarrarlo así porque se me despega. Voy a agarrar un marcador más delgadito porque este está muy grueso. Espérenme tantito. Vamos a ver si este me ayuda mejor. Le vamos a estar marcando muy bien. Le vamos a estar con nosotros. pasapasasasasas. Gracias por ver el video. 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 Y este lo hice ahorita. Ya tenía tiempo que no lo hacía. Es un muñequito de los Minions. Espero que les haya gustado. Me dejan saber si les gustó. Si no, pues ya no les hago cositas así. Feitas como esta. Bueno amiguitos, cuídense mucho. Dios me los bendiga y hasta un pronto videito. Bye.